Hola, mi nombre es Isabel, yo soy la encargada de HQ Barcelona y estoy aquí desde el día número uno, desde que abrimos el local y empezamos a formar esta gran familia que hoy somos. Junto con Liuba abrimos el primer día este local, hace ya cuatro años, y seguimos aquí todavía, por suerte, manteniendo al grupo unido y también creando más espacios para que entren más chicos a trabajar, que son todos tan maravillosos. Bueno, no sé si lo comenté, pero yo soy de Chile, ahí en Chile Navidad se pasa... ¡Visas, felicidades, que tengan una linda y hermosa fiesta! ¡Qué tierno! ¡Súper bien! Besotes grandes de nosotros y de la Yany. ¡Qué tiernos! Esos son mis tíos y mi primo Gusti. ¡Primos, saludos! ¿Sabes dónde estás? Con mucho cariño, que pasas unas lindas fiestas. ¿Y le preguntaron a todo el mundo? ¡Qué tierno! ¡Chista! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, qué amor! ¡Feliz Navidad! ¡El Diego, el Diego, el Diego, el Diego! ¡Qué tierno! ¡Qué tierno! ¡Que lo pases lindo! ¡Harto besito! ¡Y a toda la gente! ¡Te queremos mucho! ¡Te queremos mucho! ¡Chao! ¡Qué amor! ¡Oye, qué lindo! Se pasaron. ¡Soy igual a mi padre! ¿Vieron? ¡Qué cool! Oye, qué tierno, me encantó. Son demasiado lindos. ¡Era toda una mentira lo de la Navidad! ¡Era toda una mentira! Muchas gracias equipo de HQ, son los mejores por haberme dado esta sorpresa, uno está lejos y extraño mucho a la familia para estas fechas. Les mando todos un beso gigante a los más viejos, a los más chicos, a los que están en medio, a mis padres, a mis hermanos, a mis tíos, a todos los que no aparecieron en los vídeos también. Los quiero muchísimo, espero que tengan una feliz Navidad, un maravilloso próximo año y que cada año sea mejor también. Es todo. Muchos besos, los quiero mucho. Y a ustedes también equipo, que son lo más, de verdad. Me dejaron súper así sorprendida. ¡Se va a parar! ¡Me encanta! ¡Sí, qué lindo!